Le dijo un ciego a otro, vamos a ver, no vieron, pero vamos a ver cómo solucionamos este tema, porque el muerto al hoyo y el vivo al bollo, eso es obvio, siempre ha sido así y será. Vamos a ver señores, el culebrón del año fue el piquito de rubiales, la seta, la cuatrera, la tele esa que es un pozo sin fondo que pagamos todos los españoles, bueno, ya subvencionamos todo, españoles ya subvencionamos todo, subvencionamos hasta África ya, hasta Marruecos, le regalamos cientos de millones, lanchas, todos los terrenos, lo que haga falta, ¿no? Y sale del bolsillo de los políticos, sí, porque no cobran nada, todo lo que cobran se lo regalan ellos a Marruecos, ¿verdad? ¡Ah, españoles! Ellos no ponen un duro, el que pone el dinero eres tú y yo, lo ponemos, o sea, todos, ¿vale? Porque nos lo quitan y cada vez más. Hoy he estado en Carrefour y la botella de aceite Maestros de Ojiblanca, 15,99 euros. Ese aceite lo compraba yo por 7,90 euros, antes de que llegara al poder el maniquí, el maniquí psicópata. Y resulta que, bueno, vamos a lo que vamos. ¿Recordáis el culebrón, no? Bueno, tres meses ahí machacando al pobre Rubiales, hasta que ya tuvo que dimitir y reconocer para el piquito y tal. Menudo crimen cometió el hombre, un piquito. Y va a ir a juicio por dar un beso, a juicio. Esto es la democracia elegida por los zurdos. Es una democracia elegida porque esto no ocurría nunca con la dictadura impuesta. Pero con la democracia elegida sí existe, ¿vale? Que es más dictadura que la dictadura impuesta por el general Franco, ¿no? Ahora tenemos al caudillo psicópata PSM, M de Emilei. Resulta que al hombre lo lincharon, ¿no? Un espectáculo. La madre se había puesto en huelga de hambre. Él decía que no dimitía. Los otros que tenían que dimitir. Que eso no puede ser. Que eso era machismo puro y duro. ¿Qué sabrá lo que es machismo? Además, ¿qué culpa tenemos los hombres de ser machistas si nos enseñaron nuestras madres a ser así? Yo recuerdo cuando era el chaval, que tenía una hermana y tal, que a par descanse. Yo no podía hacer una cama. Me podía jugar con muñecas. Me decían, no, que eso es de mujeres, no es... Eso es de niñas. Claro, vale, pues era de niñas. Yo tenía que jugar al fútbol. Tenía que jugar a vocear, tenía que jugar a la partida, a salto, punto y coma. ¿Entiendes? O sea, que a veces lo pilláis. Pues bueno, al hombre lo han machacado, ha dimitido y tal, durante tres meses ahí, bum, 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 bum. Era Jenny hermoso. Primero que había sido un beso con sentido, luego que no, cambiado de idea y tal, porque aquí los zurdos cambian de idea según le viene la vaina, ¿no? Lo que es blanco por abajo, luego por arriba es negro y luego ya más arriba ya es azul, ¿no? O sea, ¿qué es? Lo que opinan por la mañana es diferente a lo que opinan al mediodía, diferente a lo que opinan por la tarde, diferente a lo que opinan por la noche. Están hechos un lío total. Con eso de que son zurdos, pues se equivocan, meten la derecha por, y la izquierda a la derecha, la izquierda a la derecha y tal, y se hacen unos líos acojonantes, ¿no? Pues bien, resulta que, ¿cuánto tiempo le han dedicado a los tres guardias civiles asesinados en Barbate? Por los cocaleros o los de marihuana o de gachiz, como se quieran llamar, porque esos traerán de todo en esas barcazas, cuando fueran bordas ahí potentes, vamos, que en mi tierra le llamamos planeadoras, vamos. Resulta que sería bueno que las incautaran y usaran la Guardia Civil, puesto que este país tiene mucho dinero que gastar, muchos millones que regalar a Marruecos y a otros países, y luego que viene todo el norte de África para España, hay que regalarles móviles, darles hoteles, darles alimentación, darles una paguita y todo. Y eso sale de dinero que ganan los millonarios políticos, sí, que ganan de 84.000 euros hasta 210.000 euros al año. Y gastos todos pagados, eso sí, tú ganas 1.038 euros, pero tienes que comer, tienes que pagar la comunidad, el coche, la luz, el gas, las derramas que haya, tienes que pagar ITV, tienes que pagar, todo lo tienes que pagar tú, y encima tienes que pagar con 너2.TV% y encima tienes que pagar el vaguajeince que no pegan clavo al agua. Y tú los tienes que mantener, ¿vale? Políticos, funcionarios, etcétera, etcétera. Salvo los profesores y la sanidad, lo demás, podíamos prescindir del 90%. Pues bueno, cuánto tiempo les han dedicado, señores, a estos guardias civiles, ¿verdad? Un espectáculo, ¿no? Y allí viéndolos en una tele, ¿verdad? Las lanchas rápidas esas girando alrededor de la lanchita esa pequeñita que daba hasta pena verlo. Y ahí un vacile ahí que se traían estos narcos, pum, pum. Haciendo oleaje, ¿no? Creando un oleaje y tal, para que la barca volcara y cayeran al mar y tal. Pues mira, una de esas, pum, los arresaron, mataron a dos y tres o cuatro fueron al hospital. Y uno de ellos murió a la semana, murió y tal, ¿no? Pues no pasa nada. Ya se le dio el tiempo que había que darle, según ellos, una semanita y tal y poco más. Y se acabó el rollo. Hasta la próxima, ¿vale? Y luego dicen los políticos, ¡viva la Guardia Civil! ¡Sí! ¡Viva la Guardia Civil! Bajo tierra y a cuatro palmos. ¿No? ¡Viva, no! Pero qué hipócritas, qué hipócritas. Ahora, os está bien empleado, ¿vale? Porque esto no es nada nuevo. Y vosotros, como yo, que yo no soy Guardia Civil, pero no soy tonto, no soy zurdo, no soy rojo. ¿Sabes? O sea, por aquello de, ¿usted es tonto porque es rojo o es rojo porque es tonto? ¿Vale? Yo no soy zurdo, ¿vale? Y entonces, claro, sois culpables, no sois cómplices, no sois víctimas. No sois víctimas, sois culpables, sois cómplices, ¿vale? No sois víctimas. Porque sí, ¿por qué? Defendéis a quien defendéis. Juráis defender al pueblo y estáis con los políticos. Pero tanto, todo en general, ¿eh? El ejército, la policía nacional, local, la Guardia Civil, etcétera, etcétera. A vosotros, a vosotros, a vosotros os tienen como los recaudadores del asfalto. A perseguir a los trabajadores, a los obreros, a los transportistas que están ganándose el pan con sudor, que luego pagan tu traje, pagan tu casa donde vives, pagan tu coche, tu gasolina, tus armas, tus chalecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como sois tantos, costáis mucho dinero al pueblo español, ¿vale? Entonces ellos no tienen luego para trincar, ¿comprendéis? Por eso nos faltan chalecos, nos faltan lanchas, nos faltan de todo. Obviamente, ¿no? Es así, es así. Por eso digo yo que el tema no es nuevo. Sabéis dónde viven, quiénes son y tal. ¿Por qué no los apresáis? Porque el gobierno no quieren, los mandos no quieren porque se están enriqueciendo a cuenta vuestra. Y vosotros sois los que dais la cara, estáis ahí y os dan. Claro, esta vez ha sido en el mar, otra vez será en tierra y lo que haga falta, ¿verdad? Mientras perseguís por helicópteros de esos Hércules que cuestan una millonada, no sé si 240 millones de euros, y los radares que cuestan 175.000 euros, los mejores que te alcanzan, vamos, hasta medio kilómetro, un kilómetro, no sé. O sea, tú fíjate, ¿vale? Y todo sale del bolsillo de los españoles. Porque los políticos, para cobrar, lo primero que hacen, si suben el sueldo, ¿verdad? Como tienen un sueldo bajísimo, ¿verdad? Qué pena me dan a mí, ¿no? Ganar 210.000 euros y de ahí hay algunos que hasta ganan más. Otros ganan 4.000 euros, pero ese, bueno, ese es el que hacen los recadillos, ¿no? Los otros, pues, ganan 84, 90, 120, 140, así sucesivamente, ¿no? Y bueno, y esto, pues, hasta que vuelva a pasar, ¿vale? O sea, que, para que os deis cuenta lo que os quiero decir, ¿no? ¿Lo habéis pillado? Bueno, es más importante, un piquito robado por la euforia del momento de haber ganado en la selección feminazio, que diga, perdón, la femenina, en la selección, en el mundial. Y mira, es más importante eso, que un grupo de narcotraficantes hayan asesinado a otras personas. Eso es más importante, ¿vale? Españoles, zurdos. Lo importante es que no gobierne la extrema derecha, ¿no? Y cómo había que llamaros al PSOE, ERE, GAL, 11M, Sociedad Anónima, ¿eh? Fondos reservados, fondos de retiles, Filesa, Tinesport, Pokémon, Coca-Cola, agua de minas coloradas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo había que llamaros al loro de Moscú, para cuello del Jarama, el pasillito que sacaban de las casas a los maridos y por tener un crucifijo los mataban? ¿Cómo había que llamaros? A que asesinaron a cinco presidentes de España y a dos presidentes de la oposición, ¿verdad? A don José Antonio Primo de Rivera, a don José Calvo Sotelo y luego los cinco presidentes, empezando por el general Prín, ¿no? Luego Carlos Bar de Castillo, luego fue José Canalejas, luego fue Eduardo Dato y luego fue don Luis Carrero Blanco, ¿no? Y así, luego don José Calvo Sotelo y luego don José Antonio Primo de Rivera, ¿verdad? Zurdos, que lo disfrutéis, pero no os vais a ir de aquí, de este mundo, sin haberos enterado que habéis pasado por él, os lo digo yo. Vale, venga, un saludo.